Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos a esta hora, especialmente a nuestros televidentes de Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y vamos a hablar de política porque ya empezó la carrera presidencial, ya estamos pendientes de las elecciones del próximo año. Hay un partido muy importante que es el partido de gobierno, el partido del presidente Iván Duque, que quieren tener candidato propio y ya decidieron cuál va a ser el mecanismo para escoger ese candidato. Que según entiendo, el próximo 22 de noviembre, Sebastián, sabremos cuál es el candidato del Centro Democrático. Así es. Será a través de encuestas y el mismo mecanismo que utilizaron hace cuatro años para escoger al presidente Iván Duque. Tendrán una serie de correrías por el país y los candidatos tendrán dos o tres encuestas y así se va a elegir el que representa ese partido. Y en teoría, Camila, hasta hace pocos días íbamos a tener una baraja de cinco candidatos, ¿no? Eduardo Rodríguez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga y Rafael Nieto. Pero en los últimos días conocimos que el Comité de Ética del Centro Democrático, que lo encabeza Marco Antonio Berillas, un comité, Camila, de cinco personas, decidió que por ahora no se le daría el aval a Eduard Rodríguez, que es representante de la Cámara. Lo que sabemos es que le llega al comité unos cuestionamientos aparentes, por supuesto, cuestionamientos sobre el tema de financiación de campaña y sobre otro asunto que personas dentro del partido se quejan del representante y el comité decide no dar el aval. Finalmente, esta decisión, Camila, la tomaría en el Centro Democrático la Dirección Nacional del Partido. Si ratifica o no la decisión del comité, la Dirección Nacional del Partido ya es una institución muchísimo más grande en la que hay políticos, empresarios, activistas, militantes. Y finalmente, pues vamos a ver en estos días si hay o no esa decisión y si Eduard Rodríguez sería el quinto elemento del Centro Democrático para el 2022 o se quedaría en esas cuatro cartas que acabo de mencionar al principio. ¿Pero cuáles son las quejas principalmente que tienen otros miembros del partido para que no le den aval o no le permitan al representante Rodríguez participar en la contienda interna de esa colectividad para escoger candidato? Hay un tema de la financiación de la campaña en 2014 y que así también lo ha expresado en medios de comunicación Rafael Nieto, pero como le digo Camila, son temas que ha evaluado el comité de ética y que se va a pronunciar más adelante la Dirección Nacional. Antes de escoger el candidato, ¿hay una fractura o por lo menos se observa desde afuera una fractura en ese partido? Representante Eduard Rodríguez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Representante Rodríguez, ¿me escucha? Vamos a ver. Camila, sí, me escucho. Un saludo para ti, para Gonzalo, para Ana Cristina y para Hugo y qué bueno poder estar acá compartiendo con usted. Muy chévere. Usted ha hablado en varios medios de comunicación durante toda esta semana por la decisión que toma el partido en su contra, en que acoge esas quejas que tienen otros miembros de la colectividad. De hecho, el candidato o precandidato Rafael Nieto ha dicho si Eduard Rodríguez va y le dan la ex candidato, yo me retiro y no soy candidato. ¿De qué lo acusan, representante? Lo primero es que quedo sorprendido. No sé de qué me acusan. De hecho, el comunicado enviado por el doctor Belli ya no dice absolutamente nada. Gonzalo ahorita estaba hablando de unos temas de campaña del 2014, cuando la cabeza de lista era la doctora María Fernanda Cabal. Ayer envié una carta al Consejo Nacional, porque esas cuentas fueron revisadas por el partido y por el Consejo Nacional Electoral, y pues no sabía que había algún veto sobre ese tema. Ahora, pues también hablan hasta la compra de mi apartamento, que cómo lo compré. Mil cuestiones cuando deberíamos centrarnos en la parte programática, en cómo le solucionamos los problemas a la ciudadanía. Pero igual, aquí estamos, Camila, para dar la cara y para responder cualquier cuestionamiento, que entiendo que no son muchos del partido, sino específicamente del señor Rafael Nieto, que es candidato también. Pero bueno, pero el hecho, representante, es que el Comité de Ética tomó una decisión. ¿Quiénes conforman ese Comité de Ética y usted por qué cree que deciden sacarlo de la contienda? Pues Valeria, yo estoy sorprendido, porque pues durante siete años y medio que he venido trabajando acá en el Congreso, tengo ética para hacer la cabeza de lista del Centro Democrático en las pasadas elecciones, tengo ética para sacar 105.000 votos, tengo ética para hacer el paquete entre corrupción más grande de la historia, tengo ética para hacer, pues porque soy el autor de la ley de delitos electorales, pero cuando digo, hey, quiero ser presidente de la República, dicen que no. Y además, sin ninguna explicación, entonces, al partido, siguiendo los conductos regulares, que me digan qué hice, a quién maté, qué me robé, no sé, o sea, de cuándo acabe un día para otro, dejo de tener ética, porque pues de ser así, o sea, hasta tendría que irme del Congreso de la República. Entiendo que es una animadversión el doctor Berilla, que viene desde hace cuatro años, porque me preguntó temas del cartel de la toga, y yo fui contundente en manifestarle que no le iba a dar ninguna información, y que de seguir así, pues lo iba a denunciar entre la Fiscalía General de la Nación. Pero mire, pero representante, pero representante. Ya uno sorprendido, Camila. Claro, pero usted debe saber qué hay de fondo. Y además se lo pregunto porque hace poco oía yo unas declaraciones suyas en la Corte Suprema de Justicia en el caso de la exrepresentante Tatiana Cabello, en donde usted decía, en donde, declarando usted en ese proceso, pues decía cosas similares de lo que pasaron hace cuatro años que podrían estar repitiéndose ahora. Y es que hay intereses que se mueven dentro del Comité de Ética para apartar a gente de ciertas candidaturas. Pues Camila, yo vuelvo a insistir en un tema, y usted alguna vez me mandó a preguntar a través del productor y no quise hablarle, pero se da la oportunidad para expresar lo que pasó hace cuatro años. Y es que, pues, en el Comité de Ética me mandaron a citar preguntándome temas muy graves, o sea, es que eran de reserva sumarial de la comisión de acusación. Y, pues, lo que me dice Samuel Lollos en su momento es, ojo, porque ya sacaron a Tatiana, vienen por mí y también van a querer sacarlo a usted para que en ese momento, pues, Gabriel fuera la cabeza de lista. Eso mismo lo relaté ante la Corte Suprema de Justicia, pues, Gabriel se me puso bravo en estos días, pero ojalá pueda escucharme este relato, porque a través del Comité de Ética en ese momento me llamaron, me citaron, y digamos que me preguntaron, y yo lo único que le dije fue, venga, doctor Belillo, usted está preguntando temas muy delicados, dígamelo, porque aquí salgo para la Fiscalía General de la Nación a presentarle la denuncia respectiva. Y, pues, digamos que utilizaron ese Comité de Ética para hacer lo que yo denomine trampas políticas, y creo que en esta oportunidad se está volviendo a repetir desafortunadamente la historia. En ese momento, pues, lo resolvió el presidente Uribe y le dijo al doctor Belilla, porque además fue igual de lo que dice hoy Rafael Nieto, o es él o soy yo, y en ese momento el presidente Uribe le dijo, mire, Eduard es un hombre honorable, así que yo le acepto su carta de renuncia. Ahí se me fue la comunicación del representante Rodríguez, a ver, mientras la podemos arreglar. Yo sé y nos comprometimos que no íbamos a hacer un careo, ni un enfrentamiento, ni mucho menos, pero quiero saludar al doctor Rafael Nieto. Doctor Nieto, nos comprometimos con usted y no vamos a hacer ningún careo, ni enfrentamiento con el representante Rodríguez, pero sí es muy difícil oír lo que dice el representante Rodríguez sin tener, pues, el argumento del otro lado. Y por eso le doy la bienvenida aquí a Mañanas Blue a hablar con nosotros y a preguntarle específicamente cuáles son los motivos de la inconformidad. ¿Por qué vetar a un compañero de partido para que participe en el proceso de elegir candidato del Centro Democrático? Camila, ya había pedido expresamente que no me pusieran en un contrapunteo con... Sí, y eso es lo que acabo de decir, y no lo voy a poner en un contrapunteo, no se preocupe. En realidad lo está haciendo, pero no importa, acá soy, y en todo caso voy a decir las cosas que hay que decir. Lo primero es que yo no veto a nadie. Yo no soy ni fiscal ni juez, ni tengo la capacidad ni la dignidad dentro del partido para emitir juicios sobre Eduard Rodríguez o sobre cualquiera de los del partido. El que toma la decisión es el Consejo de Ética, no Rafael Nieto. Y el Consejo de Ética toma esa decisión, Camila, porque el presidente Uribe le pide a ese Consejo de Ética que haga una evaluación de los posibles candidatos del partido, cosa que efectivamente hace ese comité, y toma la decisión que tomó. No le da el visto bueno a Eduard Rodríguez. Eso primero. Segundo, insistiendo que el que toma la decisión de que sea el Consejo de Ética es el presidente Uribe, el presidente lo hace porque en unas reuniones se le manifiestan distintos cuestionamientos a Eduard Rodríguez, no solamente por parte mía, sino por otros, incluyendo otros precandidatos. Yo no he dicho públicamente, a pesar de que Eduard Rodríguez dice que yo dije, no me he referido públicamente en ningún medio ni con ningún periodista, y tampoco lo he hecho en privado sobre esos cuestionamientos que pesan sobre Eduard Rodríguez. Le he dicho a Eduard Rodríguez que diga dónde hay una declaración pública mía sobre él, y estos cuestionamientos no existen. Ahora, dicho esto, como a mí no me corresponde determinar si lo que se dice sobre él es verdad o no, yo lo único que hago es comunicarle a la dirección del partido y al presidente Uribe que esos cuestionamientos están sobre la mesa. Pero, doctor Nieto, ¿no dijo usted en algún momento, o tal vez se lo inventó alguien, que usted no sería candidato si se le daba el aval para ser candidato a Eduard Rodríguez? No, yo lo que dije era que yo no sería precandidato del partido hasta que el partido no tomara una decisión sobre los cuestionamientos que había sobre Eduard Rodríguez. Me parece que eso es muy importante. Si hay un cuestionamiento, hay que plantearlo al interior del partido, que los oficiales y formales tomen la decisión. ¿Y por qué esos cuestionamientos hasta ahora, o estos cuestionamientos hace cuántos años están? Yo no lo sabía, yo no lo sabía. La verdad es que yo me enteré que el Consejo de Ética en el 2018 había pedido que no se le diera el aval al presidente Uribe y que además se agregaron otros hechos distintos por otras personas. La verdad es que todo lo que conversó con el Consejo de Ética es Eduard Rodríguez. Yo no sé qué habló del Consejo de Ética, el Consejo de Ética no habló conmigo sobre el tema de Eduard Rodríguez, pero que contestó en el 2018 y lo que contestó ahora en el 2018. Dicho, Camila, que vale la pena poner unos puntos claros. Él dice que es un problema de animadversión de Marco Belilla, uno de los miembros del Consejo de Ética. Bueno, la verdad es que yo no creo que haya tal cosa, pero que la decisión del Consejo de Ética fue unánime, no fue de Marco Belilla. Primer punto. Segundo, dice que el presidente Uribe le aceptó una carta de renuncia a Marco Belilla. Yo no sé cuándo le haya pedido al presidente Uribe una carta de renuncia a Marco Belilla, pero cierto es que Marco Belilla hoy sigue siendo miembro del Consejo de Ética y creo que sobre él no hay cuestionamiento alguno. Sus capacidades y sus calidades están fuera de discusión, como la de los otros cuatro miembros del Consejo de Ética. De manera que eso, francamente, yo creo que eso no es verdad. Y habría que decir tal vez otro par de cosas. Si uno acusara al Consejo de Ética de ser un instrumento político, me parece que lo que está buscando es esconder el fondo de la discusión. El fondo de la discusión es uno de carácter ético, no es uno de carácter político. Y a quien le correspondió la evaluación, Camila, sobre esos cuestionamientos es al Consejo de Ética. Y el Consejo de Ética, no conformado por los mismos miembros además, ha tomado una decisión en la línea de sostener que al señor Rodríguez no se le debe dar el aval para ser candidato al partido de la presidencia de la República. Me parece que eso no debería ser cuestionable, sino al reino, debería merecer aplauso. Pero entonces, mire, doctor Nieto, usted dice algo importante. Usted dice, yo no tengo ni idea, yo no he hablado, yo simplemente dije, hasta que no se solucione lo de Eduard Rodríguez o lo de cualquier miembro del Centro Democrático en el Comité de Ética, no debemos aceptar ser precandidatos de esta colectividad. ¿Qué fue lo que usted dijo hace cuatro años y ahora, frente al Comité de Ética, representante Rodríguez en su caso? Porque, como dice el doctor Nieto, y eso es cierto, eso solo lo sabe usted. Mira, veo que efectivamente el doctor Rafael Nieto tiene una muy buena relación con el doctor Belilla, lo cual no me extraña, pero hablemos de hace cuatro años. El doctor Belilla me estaba preguntando por temas del cartel de la torre. Yo me molesté, fui con el doctor Iván Cancino, en ese momento estaba la doctora Diana Gedeón y el doctor Juan Gómez Martínez, y en esa reunión les dije, ustedes me están preguntando por temas del cartel de la torre. Ellos quedaron sorprendidos. Belilla se echó para atrás y, pues, yo salí muy molesto. Le dije que si esto era una persecución, tenía que ver en esto algo Pacho Santos, como me lo ha dicho Samuel, para quitarme el aval. Y arregló en seguido, él, pues, salió a retrotraerse y yo contundentemente fui inclusive a preguntarle a Pacho Santos que no podían utilizar el Comité de Ética para perseguir políticamente a un miembro como lo hicieron en ese momento. Uno de los que se pregunta es si ese tema fue zanjado, pero además yo quiero decir algo muy grave del doctor Belilla. Y es que el doctor Belilla, como lo denuncie hoy en el partido, ha sido constante, sumó conmigo y sus expresiones públicas en redes sociales, donde me instiga, me maltrata y además donde, pues, está, digamos que generando o poniendo entre dicho mi nombre. Así que yo tengo toda la autoridad para decir las cosas por su nombre y, por supuesto, yo no entiendo cómo el presidente del Comité de Ética, el presidente del Comité de Ética... El presidente del Comité de Ética... Señor, perdón, déjame decirte. El doctor Nieto ha dicho que esto no es un asunto político, sino un asunto ético. Y yo creo que ese es el terreno en que en estos casos hay que dirimir estas controversias. Desde el punto de vista ético... Pero, Oscar, es que sí me parece importante oír al representante Rodríguez porque más allá de dirimir el tema en el punto ético, aquí el representante Rodríguez está haciendo unas acusaciones muy graves y está diciendo aquí hace cuatro años Francisco Santos y yo le dije que no se podían hacer persecuciones políticas utilizando el Comité de Ética. Y eso sí, ya no es solo un tema ético, es un tema que entonces se utiliza el poder dentro del partido para sacar gente que les gusta o que no. Así es. A tal punto que el presidente Uribe derimió eso porque creo que el doctor Belilla lo llamó borracho a decirle que era él o que era yo y el presidente Uribe le dijo mira, yo tengo toda la... el representante Eduardo Rodríguez creo que ha hecho un trabajo extraordinario y pues fruto de eso fui no solamente cabeza de lista sino que actualmente sigo en el Congreso de la República. Insisto, ¿de cuándo acá dejo de ser ético? ¿en qué momento dejo de ser ético? ¿cuáles son los cuestionamientos éticos? y además abramos un debate mucho más grande y es qué es ética para un sector del partido representado por el doctor Rafael Nieto y qué es ética para todos los ciudadanos que nos están viendo. O sea, que me digan qué fue lo que hice. Ese es el tema en concreto. Doctor Nieto, usted no quiere un contrapulteo pero pues yo le doy la palabra ni más faltaba. Adelante y lo escucho. Camila, es que a mí debo decir la forma en que se expresa Eduardo Rodríguez me molesta mucho. Está diciendo que él cree esa fue la expresión que Marco Belillo llamó borracho al presidente Uribe y que lo puso a decir que era él o yo. Él cree y él se da el lujo de decir públicamente en un medio de comunicación que él cree eso significa que ¿quién le dijo a usted que el señor Marco Belillo llamó borracho al presidente Uribe? Los que están en la reunión. Diga unos nombres para poder verificarlo pero dicho esto permítame volver sobre el punto la decisión en el 2014 no la toma Marco Belillo la toma el consejo de todo y la decisión en el 2000 perdón en el 2018 la decisión en el 2017 eso fue diciembre el 2017 la decisión para el 2022 no la toma el señor Belillo sino la toma el consejo de ética decir que el consejo de ética es un instrumento político para sacar contradictores del juego es pues en mi opinión francamente abusivo me parece que no corresponde a la realidad y que lo que está haciendo es tratando de politizar una decisión que es distinta que es una decisión del consejo de ética yo repito quien puede decir que fue lo que habló con el consejo de ética en con ocasión de las elecciones del 18 y la del 2022 es el señor Eduardo Rodríguez no yo pero yo le creo al consejo de ética además evidentemente el presidente Uribe le crea el consejo de ética y le crea a Marco Belilla ¿por qué? porque en contra de lo que dice Eduardo Rodríguez el señor Marco Belilla sigue siendo parte del consejo de ética y fue el presidente Uribe el que le pide al consejo de ética que evaluara la conducta de los eventuales precandidatos ahora de manera que uno puede decir como dice Eduardo Rodríguez muchas cosas pero los hechos son posudos y claros no es cierto que el presidente Uribe le haya dicho a Marco Belilla que le aceptó una renuncia y que chao ahí está Marco Belilla en el consejo de ética y no es cierto que usted se ha reunido con el doctor Belilla no, no me he reunido ni una sola vez con el señor Marco Belilla y dicho esto también de nuevo de nuevo aquí volvemos a lo mismo aquí hay que decir una cosa adicional es que quien toma la decisión de que sea el consejo de ética al que acusa de estar politizado de Eduardo Rodríguez que haga la evaluación de los candidatos es precisamente el presidente Uribe de manera que si a Eduardo Rodríguez le parece que ese no es un instrumento y que es un instrumento politizado aquí hay que quejárseles al presidente Uribe y lo que no debe hacer es politizar esta discusión acusándonos de hacerle persecución en el 2018 era Pacho Santos ahora soy yo pues no ahí hay unos temas que el consejo de ética no una sino dos veces ha dicho hombre a nosotros nos parece que Eduardo Rodríguez no pero entonces usted ha hablado con el presidente Álvaro Uribe representante Rodríguez porque pues al final él dice que decide todo en ese partido y así no lo ha hecho ha hecho claridad el doctor Nieto en donde el doctor Uribe es el que dice esto lo tiene que dirimir el comité de ética del partido usted acusa de que el comité de ética del partido está siendo un instrumento para perseguir a quienes no a quienes quieren sacar del juego hace cuatro años esa era la tesis que manejaba la representante Tatiana Cabello usted también declaró en ese proceso y dijo exactamente lo mismo y hoy estamos repitiendo la historia usted ha hablado con el presidente Uribe sobre esto y sobre esas preocupaciones que tiene usted de cómo se está manejando el comité de ética yo le pedí un consejo al presidente Uribe y creo que es lo que estoy haciendo recoger institucionalmente ante las autoridades pues que de hecho lo dicen los estatutos no tenemos muy claro si es ante la dirección nacional o ante la directora pero pues lo primero que hicimos fue enviar alguien a leer una carta ante el propio consejo o el propio comité de ética para que empezara a revisar hicimos un esbozo jurídico sobre los temas y también Camila yo te lo digo con todo cariño y respeto es que se me diga de quién se me acusa de qué fue lo malo que hice cuál fue el procedimiento porque para ellos yo dejo de ser ético el día que levanto la mano para ser candidato presidencial y por qué o sea qué hice malo entonces si hay factores objetivos diciendo mire usted hizo esto o lo otro pues uno tiene como defenderse pero a hoy Camila no tengo absolutamente ninguna explicación de dicho comité salvo pues algo que dice que ven conforme los cinco nombres de los otros precandidatos y no se incluye mi nombre razón por la cual pues usted entenderá Camila que mi valor y pues no entiendo si soy hoy congresista si he hecho las leyes anticorrupción más grandes de la historia si he trabajado en el partido porque hoy unos señores me dicen que ya no soy ético y por lo menos Camila lo digo con humildad es una explicación es lo mínimo que se merece los ciudadanos que votaron doctor Rafael Nieto yo le quiero comentar una teoría y usted me corrige me corrige de lo que yo le voy a decir o me dice si es cierto me dicen que a través de lo que está pasando en el centro democrático con este comité de ética que quiere dejar por fuera al señor Rodríguez y cuando usted dice que pues no 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 voy a pues a participar si está Rodríguez dicen que es no es por usted tratando de despejar el camino para usted mismo sino que usted lo que quiere es despejar el camino para una candidatura de María Fernanda Cabal que a eso es lo que apuntan sus acciones que tiene cierto esto doctor Nieto Ana eso de nuevo es tratar de darle un contenido político a una discusión que no tiene esa naturaleza no la tiene Ana estamos aquí eso es lo que intenta sistemáticamente Eduardo Rodríguez tratando de politizar lo que no corresponde a la realidad Eduardo Rodríguez acaba de decir que es que él se entera el día en que dice que quiere ser candidato que le van a tratar de poner un obstáculo que no es verdad es que hace cuatro años también le había dicho el consejo de ética que no entonces no es que sea ahora que levantó la mano que quiere ser candidato es que hace cuatro años le dijeron que no y hoy se lo vuelven a decir y él vuelve a decir que es que él no sabe no, sí sabe él nos puede decir si quiere qué fue lo que habló con el consejo de ética en el dos mil diecisiete para la campaña del dos mil dieciocho y ahora en el dos mil veintiuno para la campaña del veintidós de manera que el consejo de ética sí le dijo a él cuáles son los motivos y las razones él dice que no sabe no, sí sabe lo que no ha hecho el consejo de ética yo creo que no voy a entrar a discutir sus razones es hacer pública la discusión que ha tenido con Eduard Rodríguez pero si alguien sabe qué es es Eduard Rodríguez doctor Nieto pero entonces uno se pregunta si hace cuatro años le habían dicho que no porque para un comité de ética de un partido no le sirve un personaje del partido para la presidencia pero sí le sirve para el congreso es decir porque sirve para un papel pero no sirve para el otro si ya tenía esos cuestionamientos porque no se actuó antes Ana para el consejo de ética Eduard no debería haber tenido el aval para ser candidato a la cámara de representantes y eso fue lo que dijo en el 2018 y ahora está diciendo ese consejo de ética conformado por otros miembros hay algunos que son iguales y otros que son distintos vuelve y dice yo creo que el señor Eduard Rodríguez dice el consejo de ética no debería ser candidato doctor Nieto doctor Nieto usted dice el presidente Uribe dijo que el comité de ética es el que toma esas decisiones si en el 2018 el comité de ética dijo no consideramos que Eduard Rodríguez deba ser candidato a la cámara por el centro democrático quien dijo que sí no lo sé y esa es una muy buena pregunta Camila no lo sé no sé quién dijo que sí lo que está claro es que ahora el consejo de ética vuelve a decir que el señor Rodríguez no debería tener el aval y ahora habrá que tomar una decisión que yo creo que debería estar ya tomada por el consejo de ética porque volvemos Camila a lo que creo que puede ser una discusión de fondo todos estamos en Colombia en la línea de buscar nuevos liderazgos transparentes incuestionables que sean ejemplo para la sociedad primero segundo cuando en un partido dice que una persona tiene el carácter de ser súper cambiada pero lo que está diciendo es que reúne todas las calidades para ser presidente de la república si el consejo de ética de ese partido dice a ese señor no le deben dar ese carácter hombre yo creo que lo que hay que hacer es aplaudir al partido sí pero entonces déjeme aclarar porque ahí estamos ahí estamos frente a una duda de cómo son las reglas dentro del centro democrático representante Rodríguez si el comité de ética como dice el doctor Nieto en el 2018 dijo en su concepto Eduard Rodríguez no debería ser candidato al congreso ¿quién le autorizó a usted que sí el expresidente Uribe o quién? ¿representante? por supuesto que ¿lo escucha? si lo escucho no Camila pues por supuesto que el presidente Uribe por supuesto que las directivas del partido otorgaron un aval y pues quedó saldado ese tema como un tema político pero entonces si es el expresidente Uribe la directiva quiere decir déjeme yo me interrumpo perdóname interrumpirlo quiere decir entonces que el tema del comité ético es un concepto puede que se tenga en cuenta o puede que no que a veces digan sí a veces no es una opinión política es una opinión como ellos mismos dicen el documento es una opinión política ahora pues yo soy un personaje público a mí yo me siento por ejemplo de presentar mi declaración de renta de rendirle cuentas a la ciudadanía y pues a mí lo que me parece molesto o bochornoso es que no estemos hablando de cómo solucionar los problemas a la ciudadanía que está pensando Rafael Nieto o Eduardo Rodríguez en seguridad perdóname interrumpo representante Rodríguez pero es que el tema ético no es un asunto menor es que me da pena con usted pero para seguir pensando yo sí considero que se requiere definir el tema ético es decir si hay un cuestionamiento ético una candidatura tiene mucho peso tiene mucho peso entonces en estos casos me parece que es muy importante de qué temas éticos estamos hablando porque el doctor Nieto ya lo ha planteado varias veces cuáles son esos cuestionamientos éticos que le han hecho a usted dentro del consejo ético del partido del centro democrático para que usted no sea candidato antes de avanzar a temas de programas y demás y propuestas para solucionar los miles de problemas que tenemos en el país un asunto muy importante es el tema ético Hugo eso es lo que yo le estoy reclamando a dicho comité y le estoy reclamando específicamente al señor Belilla que se me acusa dígame qué malo hice porque a hoy no me han dado ninguna ninguna respuesta ni me han preguntado ni me han cuestionado la única pregunta rara que me hizo el doctor Belilla que vuelvo y digo se debe haber declarado impedido y a contrario yo quiero decirle a la ciudadanía algo claro los mismos del 2018 son los mismos de ahorita y eso tiene que quedar claro el doctor Belilla preside Diana Gedeón y por supuesto Juan Gómez Martínez de Diana Gedeón y de Juan Gómez yo tengo una una pues imagen muy buena del doctor Belilla no por lo que me ha escrito pero por lo menos lo que me merezco Hugo y lo que merecen los ciudadanos es que me digan qué funciona qué fue lo malo que hizo por qué dejo de ser ético o qué cuáles son mis los argumentos para decir esto sí pero doctor pero representante dice pero representante querido Hugo no lo sé hoy pero entonces hay una cosa que acá está muy extraña y yo no entiendo y llevamos 40 minutos y no he entendido y es usted dice yo no sé de qué me acusan cuál es la acusación que hacen en mi contra para que yo no sea ético y no pueda ser candidato le preguntamos al doctor Mieto y el doctor Mieto el doctor Mieto dice yo no sé yo no presenté esa queja el único que lo sabe es Eduard Rodríguez que es el que se reunió con el comité de ética y ya tuvo los descargos entonces cuando usted fue y se reunió con el comité de ética ¿de qué habló? si no sabe de qué lo acusaban a ver me preguntaron por qué quiere ser presidente y les dije toda mi historia de vida soy un joven campesino o un hijo mejor de un campesino de una madre comunitaria que sufrió la violencia pero venga pero venga porque aquí vamos desenredando la pita le preguntaron por qué quería ser presidente qué más le preguntaron en esa reunión no y la única pregunta extraña es que cuál era mi relación con el señor exfiscal general de la nación Eduardo Montalegre arregló seguido yo les dije que el doctor Eduardo Montalegre pues yo lo único que tenía o la única relación era una relación jurídica porque en el cartel de la toga se menciona su nombre que él tenía un contrato supuestamente pues un contrato que había otorgado un contrato para la organización criminal eso no lo digo yo lo hice Gustavo Moreno en un testimonio contra José Leonidas Bustos y lo que a mí me compete como miembro de la comisión de acusación y de investigación es compulsarle copias o sea que usted solo le preguntaron por por qué quería ser presidente y cuál era su relación con Eduardo Montalegre no más no más pero entonces a mí sí me parece que este es un gran misterio que yo tengo doctor Nieto acá se ha dado un misterio porque entonces nadie sabe de qué acusan al señor Rodríguez qué es lo que está revisando el comité de ética quién sabe a quién le pregunta uno Camila lo primero que hay que decir es que el comité de ética no emite opiniones políticas y de nuevo no dice la verdad Eduardo lo que hace es un ejercicio completamente distinto no hacer una opinión política por eso es un consejo de ética no es una dirección política del partido lo segundo es que en ese consejo de ética hay unos miembros nuevos además de los que nombró Eduardo Rodríguez lo tercero es que la decisión fue un ánimo lo cuarto es ciertamente yo no conozco qué fue lo que habló Eduardo Rodríguez ni lo que habló con el consejo de ética pero no tengo la menor duda de que no se habrá limitado a preguntarle solamente por qué el señor Rodríguez quiere ser presidente de la república ni que sea ese el motivo por el cual han tomado la decisión de decir que no pasa el filtro pero volvemos a lo mismo aquí dice Eduardo Rodríguez que yo he hecho unas declaraciones contra él en los medios de comunicación y yo digo cuáles declaraciones no existen pero él lo dice y se lo dice a todo el mundo después dice que es que yo le pedí al consejo de ética no yo no le pedí al consejo de ética nada yo le transmití unas preocupaciones al presidente Uribe y al director del partido nada más y es el presidente de la república expresidente de la república del presidente Uribe quien decide que vaya al consejo de ética y dice Eduardo Rodríguez que es que a Marco Belilla le iban a aceptar la renuncia el presidente Uribe pero Marco Belilla hoy es miembro del consejo de ética de manera que tampoco cierra por ahí y si el presidente Uribe no creyera en el consejo de ética no hubiera pedido que los precandidatos pasáramos por el consejo de ética y lo pidió luego el presidente Uribe le crea el consejo de ética el presidente Uribe le crea a Marco Belilla el presidente Uribe le crea a los otros cuatro miembros que están en ese consejo de ética y ese consejo de ética todo incluido ha tomado una decisión de carácter unánime y otro consejo de ética ha tomado una decisión en el 2018 Camila no es la primera vez es la segunda Eduardo Rodríguez pretende politizar este problema yo lo entiendo está tratando de ver como excusa pues las decisiones pero la verdad es que no es un problema político no era de Pacho Santos y no es mío yo no tengo un problema político con Eduardo Rodríguez ninguno pero pero hay unos cuestionamientos y yo creo que si hay unos cuestionamientos lo que corresponde es decir hombre averigüen y traten de establecer qué es lo que es verdad o qué no es verdad antes de que el señor Rodríguez pueda salir a decir que él es precandidato del partido pero pero eso es lo que yo he venido pidiendo perdóneme yo no lo he interrumpido yo no lo he interrumpido yo no lo he interrumpido usted usted permanentemente dice cosas que no corresponden a la realidad Eduardo yo no lo he interrumpido y yo no voy a entrar en un careo personal con usted lo había advertido desde el principio entonces qué es lo que es cierto lo que yo estoy señalando o sea no es cierto que el presidente Uribe le haya pedido la renuncia a Marco Belilla no es cierto que Marco Belilla no esté en el consejo de ética lo que es verdad es que el que le pide el consejo de ética y le cree el consejo de ética es el presidente Uribe y lo que es verdad es que dos veces ese consejo de ética ha dicho el señor Eduardo Rodríguez no debe ir adelante no es un problema con su candidatura presidencial es un problema viejo que además tiene hechos nuevos que es otra cosa completamente distinta pero claro yo entiendo Eduardo Rodríguez frente a ese problema prefiere decir que lo que está es enfrente de una persecución política que había una persecución política en el 2018 que Pacho Santos lo persiguió políticamente que ahora soy yo el que lo persigue políticamente y que el consejo de ética no es un consejo de ética sino un instrumento de persecución política dentro del partido hombre y eso es lo que él cree que cuestione al presidente Uribe que es el que le cree al consejo de ética y es el que le pide al consejo de ética que tome el ejercicio de evaluar y opinar sobre ética no sobre política sobre los precandidatos venga es que llevamos un buen rato aquí escuchando hablando de si Eduardo Rodríguez va a ser o no va a ser precandidato si el comité de ética lo va a permitir o no pero lo cierto doctor Rafael Nieto es que la semana pasada 30 congresistas del centro democrático expresaron ya públicamente su decisión de respaldar a Oscar Iván Zuluaga como candidato del partido eso no cierra ya cualquier posibilidad de encuesta de consulta para elegir candidato yo creo que esa carta fue desafortunada en el momento en la oportunidad y desafortunada por su contenido y por su forma en la oportunidad porque apenas unos días antes los precandidatos habíamos tomado una decisión de común acuerdo Eduardo Rodríguez no estaba en esa reunión de común acuerdo y no estaba en esa reunión porque el presidente Uribe no lo invitó a esa reunión vuelvo insisto para que hacer precisiones no porque alguien de nosotros lo hubiera excluido el presidente tomó la decisión de invitarlo en esa reunión se tomó una decisión de acogir a un mecanismo de encuestas que se parece mucho al de hace cuatro años pero no es igual y por qué no es igual porque en esta ocasión a diferencia de lo que ocurrió antes todos los encuestados van a ser uribistas una parte militantes del partido los que están en su base de datos y otra parte ciudadanos que son uribistas pero no son del partido en el proceso anterior el 70% de los encuestados no era uribista ahí hay una gran diferencia entonces creo que fue muy inoportuna pero además fue en su contenido en su forma equivocada en su contenido porque dio la sensación de que los únicos de lo que el único que era uribista y representaba las banderas del uribismo era Oscar Iván con quien tengo la mejor relación y tengo la mejor opinión creo que eso fue equivocado y eso generó una reacción muy dura por parte de Paloma que dijo que si eso era así pues era que la expulsaran del partido y además equivocado también porque se decía que a Oscar Iván había que proclamarlo yo creo que no yo creo que lo que tiene que ocurrir es que la base del partido y la base uribista en general tome la decisión de quién va a ser el candidato de manera que esa es la opinión insisto desafortunada de los parlamentarios pero los que van a decir son los que sean encuestados uribistas y militantes del partido ¿a usted no le da miedo que todas estas fracturas internas que se están viendo en el partido pues simplemente vayan a hacer que al final esa contienda final de la derecha la termine ganando el señor Federico Gutiérrez porque se lo pregunto porque el señor Federico se lo pregunto porque no solamente estamos viendo lo que escuchamos hoy entre Eduard y usted y el partido estamos viendo ahora Paloma Valencia contra pues el grueso de estas personas que dieron el apoyo a Óscar Iván Zuluaga sino también pues todo lo que pasó entre Gabriel Santos Jennifer Arias era un partido disciplinado la gente pensaba que ustedes estaban cohesionados ¿qué está pasando en este momento en el partido? yo creo que han ocurrido episodios desafortunados yo de eso no tengo la menor duda y muchos de ellos equivocados en la forma yo por ejemplo coincido con Gabriel en su preocupación creo que era correcta y que la propuesta era una muy interesante para discutir y que tenía derecho a exigir que ese proyecto no se engavetara pero discrepo de él en la forma en que lo hizo creo que los parlamentarios tienen derecho como cualquier uribista a expresar una opinión pero creo que la oportunidad y el fondo y la forma en que lo hicieron fue muy desafortunada ahora en lo que hace a Eduard Rodríguez yo insisto Eduard Rodríguez pretende victimizarse y politizarme politizar esta discusión cuando no es una discusión de carácter político yo no tengo nada contra Eduard Rodríguez eso es un problema políticamente me parece irrelevante yo lo que creo es que si han ocurrido episodios desafortunados que ojalá fueran resueltos de una forma distinta no lo es ahora dicho esto es normal en un partido político que haya distintas posiciones que haya distintas tendencias que haya precandidaturas diferentes y que esas diferencias se exacerben en los periodos preelectorales ojalá mantuviéramos la forma y fíjese usted como perdón interrumpo perdón hago la precisión como hace cuatro años el presidente Uribe había pedido expresamente a los parlamentarios que no manifestaran sus preferencias por los precandidatos y que fue una norma que se cumplió de parte mía a rajatabla solamente uno de los precandidatos no cumplió con esa con esa solicitud pero lo hizo solamente al final de la campaña hay que decirlo pero todos los demás lo hicimos muy juiciosamente ahora desafortunadamente los parlamentarios no hicieron caso a esa recomendación y yo creo que eso también fue desafortunado porque los pronunciamientos hacen que se despierten suspicacias por los demás en estos días alguno de los parlamentarios quería participar en una de las reuniones nuestras y le dijeron que no porque ya había manifestado su opinión a favor de uno de los precandidatos pasan cosas como esas que me parece que no deberían en todos los partidos hay fracciones y divisiones representantes Rodríguez pero más allá del tema del comité de ética de la campaña usted cree que también quizá parte de estas desavenencias tienen que ver con que usted ha sido públicamente uno de los congresistas que más ha defendido la obra y el proyecto político de Iván Duque por ejemplo separado de otros senadores que no lo han defendido como tal cree que parte de las fracturas tiene origen en ese tema no solamente que estoy seguro estoy seguro que son por dos condiciones una parte del partido muy minoritario encabezado por el doctor Rafael Nieto donde pues por supuesto le sorprende que un Rodríguez que la persona venga de abajo pero también cobrándosela al presidente y al gobierno al presidente Duque del cual me siento orgulloso pero quiero dejar claro varias cosas para que los ciudadanos y los oyentes nos escuchen hoy no hay ningún proceso formal contra mí no hay un juicio ni una acusación formal no hay un fallo hay una opinión política y pues yo lo único que estoy pidiendo es que se me diga de qué se me está acusando porque formalmente no hay absolutamente nada y quiero acercar como tampoco lo hubo en el 2018 y por eso cuando Camila preguntaba con plena seguridad dije que esto se trata de un tema politiquero al interior desafortunado en el partido sí muy desafortunado porque no nos ha permitido hablar de las propuestas que tenemos entre el 22 y el 26 pero ese sector por supuesto que pues no le gusta ni el presidente Duque lo ha atacado durante todo el cuaderno no aceptó que perdió y eso es claro y por supuesto quieren que yo no participe pero bueno insisto Camila con todo digamos que con toda la convicción aquí y con toda la humildad hombre aquí no pueden haber vetos lo que no puede existir en este partido es que a través de rumores se saque a una persona es más que se diga cuáles son los rumores porque a hoy no sé a hoy no sabemos y me toca interrumpirlo doctor Rodríguez me disculpa me muero la vergüenza pero es que se me acaba el tiempo ya es la una de la tarde en punto y aquí en radio son unos cuchillas con el tiempo así que yo le agradezco mucho perdóneme que no le haya dejado hablar completo pero ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue con mucha información y yo sí quiero agradecerles a los dos al doctor Rafael Nieto y a usted por haber hablado con nosotros y saber cuáles son esas fracturas que se están presentando dentro del partido de gobierno que sin duda será muy importante en la elección presidencial del próximo año es la una de la tarde en punto ustedes que estuvieron conectados con nosotros también gracias por habernos acompañado después de la pausa quédense con toda la programación de Blue Radio Banco. Gracias por ver el video